Y así de ganda, con sentimiento, con puro corazón, el Chato Wilson Ayer te vi con él, mis ojos se me nublaron, y lloré como niño, reconectando nuestro amor Una cerveza, estoy tomando, una cerveza, una pena, esta pena, que hay en mi alma, y me consumé el rico Cada estima de mi amor, a mí me sentí, aunque te sufriendo, si te vas con él Cada estima de mi amor, a mí me sentí, aunque te sufriendo, cuéntate de mí Y la mano se arriba, y esa fue el más arriba, y la mano se arriba, 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 arriba Así lo bailas Ayer te vi con él, mis ojos se me nublaron, y lloré como niño, reconectando nuestro amor Por la cerveza, estoy tomando, por la cerveza, para olvidar, esta pena, que hay en mi alma, y me consumé el rico Y me resignaré, mi amor, a mí me sentí, aunque te sufriendo, así te vas con él Me resignaré, mi amor, a mí me sentí, aunque te sufriendo, acuérdate de mí Y esas manos arriba, señores Y las manos arriba, y esas chelas, arriba, zap, zap, zap Rosa Baila y disfruta siempre, con el Chato Wilson Baila y disfruta siempre, con el Chato Wilson Y las manos arriba, y disfruta siempre, con el Chato Wilson Baila 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 y disfruta siempre, con el Chato Wilson